Aja, Aja, SMC Rams, del 2-0-1-6 Te fuiste con él sin saber que mi corazón sufría por tu amor Te fuiste con él sin saber que mi corazón sufría por tu amor Sé que ya no soy tan importante Entiendo por qué Mi misión es olvidarte Y sacarte de mi mente Hey, esto es lo que siento, ya no puedo más Tú a mi lado ya no puedes estar Yo de ti me enamoré, pero nunca yo pensé que todo esto iba a terminar Mi meta era estar siempre a tu lado La neta yo de ti estaba bien enamorado Cuando me abrazabas, cuando me besabas Yo sentía que me amabas Mientras que solo jugabas con mi sentimiento Siento que en este momento no te importo Me dejaste con el corazón roto Y de pronto te vi con él agarrado de la mano En tu lugar favorito No sé cómo pude recordar cuando me comentabas que conmigo siempre ibas a estar Nomás ponte a pensar Todo lo que me decías que según que nunca me ibas a engañar Pero nunca pudiste valorar Preferiste el hombre que ni se acuerda de las fechas de tus aniversarios Dejaste al hombre que te miraba de diario El que sí te dio amor El que sí te cuidó como una princesa El que nunca te tomó como un juego de rompecabezas Te fuiste con él sin saber Que mi corazón sufría Por tu amor Por todo tu amor Sé que ya no soy tan importante No entiendo por qué Mi misión es olvidarte Y sacarte de mi mente Ajá Valora aquel amor verdadero Porque es el único que está contigo Aún cuando tu belleza y física tu riqueza se acabe Te fijaste de su billetera Sin saber que anda con cualquiera Tendrá dinero pero nunca será sincero Y yo de primero pensaba que mi vida iba a pasar contigo Al contrario solo me dejaste un castigo Y yo pensando que mi vida iba a acabar Pero me doy cuenta que no tengo motivos para llorar Y no pienses que te voy a perdonar Porque yo a ti te voy a olvidar Aunque me digas mil veces el verdadero amor Perdona No te equivoques El verdadero amor no traiciona Pero amor no traiciona